Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en el análisis de noticias que le traemos todas las noches. Gracias a los que nos están haciendo comentarios que siempre nos ven, que nos están viendo desde diferentes partes del mundo. Ray Cruz y Carrochardón estamos con nosotros. Antes de comenzar el segmento, quisiera hacerles un breve comentario sobre las transmisiones que siempre hacemos. Antes, en principio, se nos conectaban 5 o 10 personas. A veces tenemos ya hasta 500, 600 y 700 personas al mismo tiempo conectadas y se nos sale un poco de las manos el poder contestar, el poder leer todos los comentarios que ustedes tienen. Por lo que nosotros queremos decirles a ustedes que nuestra línea telefónica siempre está disponible para que usted pueda opinar a través del programa y usted pueda entrar en la discusión con nosotros a través del programa. Nuestra línea telefónica es el 305-900-4541-305-900-4541. Esa es la línea telefónica. Carlos, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Bueno, Carlos. Oye, no estoy buscando paquetes en el correo, ni permito que me lleven nada. No, nada. Quiere decir que si Amazon toca a tu puerta, tú no le abres. No, solamente, solamente, si mi mujer me dice, bueno, yo mandé a buscar tal cosa, mira a ver si tiene este número. Ok, bueno. Si lo chequeo, si viene por correo regular y no por, tiene el matasello. Oh, eso es un tema bien importante. Mire, para los que nos están sintonizando en este momento, autoridades interceptan bombas que fueron enviadas o supuestas bombas que fueron enviadas a CNN y varios políticos y personalidades demócratas, entre ellos el expresidente Barack Obama, el gobernador de New York. También está ahí Hillary Clinton o la familia Clinton, están también CNN, George Soros, que es un donante de la campaña demócrata, están ahí. Pero, Carlos, yo quiero tocar algo sobre esa noticia y es que en los últimos minutos, podríamos hablar una hora, quizás dos horas, se ha levantado una sospecha de si estos paquetes fueron plantados y no enviados por correo. Me explico, me explico, me explico, me explico, las personas llaman y dicen, bueno, aquí llegó un paquete sospechoso y este paquete aparentemente tiene una bomba, ¿verdad? O el servicio secreto encontró primero una bomba, la escaneó y encontró algo que podría ser una bomba. Oye, y los paquetes tienen motores y rueditas para que puedan llegar solitos. Ese es el punto, ese es el punto. La razón es, Carlos, porque el movimiento de un paquete es el siguiente, por correo. Alguien o lo pone en el buzón del correo y de ahí el empleado... ¿Ah? Con los sellos necesarios. Con los sellos necesarios y de ahí el empleado lo saca, va adentro o lo lleva al correo más cercano, al que le toca. O sea, no sé qué proceso pasa ahí, si lo escanean, si yo no sé, los paquetes se veían bastante grandes, pero, pero, o sí, o se supone, dicen algunos, que le ponga un matasello, o sea, como que el correo de Miami, correo de Los Ángeles, correo de San Bernardino, el día tal. Eso fue, y va y sale hacia el lugar donde tiene que ir, en este caso, la casa de Obama, la casa de Hillary Clinton. ¿Qué pasa? El FBI hoy... Eso si viene por correo regular. Eso si viene por correo regular. Si viene por FedEx u otro de estos especiales, es muy diferente. Claro, si viene por FedEx, no necesitas sellos. Correcto. Si viene por UPS, UPS tampoco necesitas sellos. Correcto. Este aparentemente fue enviado por el correo de los Estados Unidos y por eso necesitaba sellos. A través del correo, sí. Exacto. Estoy mostrando en este momento en pantalla la página de internet del FBI. Ustedes, la foto que están viendo del paquete es en la página de internet del FBI. El FBI está investigando y tiene como gran prioridad y ha utilizado todas sus fuerzas y recursos para esclarecer con el TACFOR del terrorismo, identificar y arrestar a cualquier persona responsable de enviar este paquete. Ese paquete fue enviado a un periodista en CNN, John Brennan, y dice que fue enviado de parte de la congresista Debbie Wasserman Schultz. O sea, pensaba yo al principio que era que le habían enviado a Debbie Wasserman Schultz, pero no. Carlos, fue enviado de la congresista, o por lo menos la persona puso que lo estaba enviando la congresista, al reportero de CNN. Carlos, ¿algo que quieras añadir? No, la señora Wasserman Schultz fue presidente del Partido Demócrata cuando la señora Clinton era la candidata a presidente. Exacto. Ahora, algo curioso que nos está con este paquete y le estamos mostrando el paquete según la foto que aparece en la página oficial del FBI. Es más, voy en este momento a bajar un poco la foto para que ustedes vean arriba exactamente. La dirección es FBI.gov. O sea, ahí ustedes la están viendo. Esto es en la página oficial del FBI. ¿Qué sucede? Lo que han estado alegando varias personas a través de las redes sociales en las últimas horas es que este sobre no tiene el matasello. Ustedes ven ahí los seis sellos del correo postal de la bandera de Estados Unidos. Lo ven los seis sellos, que es lo que esos sellos necesita tener una carta para que pueda ser procesada por el correo de Estados Unidos. Ustedes lo ven, lo ven ahí. Pero no tiene el matasello. ¿Qué es el matasello? Carlos, ¿cómo tú explicarías qué es el matasello? Un matasello es simplemente el viejo matasello. Era simplemente uno de esos sellos que uno tiene que lo mojaba en tinta y se lo ponía y se le ponía encima de las estampillas para que no pudieran despegarse y volverse a usar. Ok, pero en el proceso supuestamente, y digo supuestamente... Se marcaba entonces, muchas veces el matasello decía el lugar donde se había enviado, de dónde fue que salió, de qué oficina postal salió el matasello. Bueno, algunas veces tenía la fecha, pero generalmente era la oficina postal por la cual pasó para enviarse. Ok, la oficina, la oficina por la que pasó entonces para enviarse. Carlos, estoy mostrando la carta o el paquete que fue enviado. Las personas que han estado hablando de una conspiración, y vamos a decirlo así, lo han estado mostrando como una conspiración demócrata, alegan que esta carta fue sembrada en los lugares donde supuestamente llegó, ya que la carta no tiene el matasello, o sea, no tiene el sello que le pone el correo postal de los Estados Unidos que indica que esa carta salió, o ese sobre pasó por un correo postal, de hecho. Ok, yo no estoy viendo esos sellos. ¿Ese es un sello regular o es uno de estos sellos que dice que tiene algo escrito como en cinta roja o en cinta negra? Los de Priority Mail, los de correo prioritario, no, no es eso. Ok. Es un correo, son seis sellos, seis sellos regulares lo que tiene, seis sellos regulares. ¿De cuánto dinero los sellos? Bueno, los sellos son sellos de estos, creo que son treinta y dos centavos lo que cuesta un sello ahora. No, no, pero lo dice, tú lo puedes ver que es, que tiene el precio. Bueno, apenas son, Carlos, sellos de estos de los que venden en la libreta que tú compras de diez dólares. Eso es lo que quería que tú me das. Son sellos de esos de libreta que uno tiene generalmente para mandar cartas. Exacto, son de esos sellos. Ahora. Pero oye, si es un paquete, alguien tiene que haberlo pesado o alguien le puso sellos de más. Bueno, aparentemente parece que le pusieron los sellos de más y lo echaron porque no tiene ningún, ningún, no tiene ningún otro papel del correo postal, de esos, de esos papeles que le ponen Priority Mail o enviado a tal o si le tiene. No, no, no tiene nada de eso. No tiene nada de eso. Este. ¿Y qué tiene adentro del paquete? Bueno, fuera del paquete tiene, le sacaron lo que es. ¿Adentro? No. Tenía una bomba. Tenía una bomba. Tenía un artefacto como una pipa. De hecho, vamos a mostrar la foto ahora porque buena pregunta esa, Carlos. Oye, Carlos, tú debiste de ser abogado. No, 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 por favor, con uno en la familia basta. Sí, porque, ah, bueno, que verdad que tu hijo Javier es abogado. Sí. Pero mire, ahora estoy mostrando el paquete, lo que tenía adentro, eso es lo que, eso es lo que tenía el paquete, una supuesta bomba, ninguna de las seis bombas que enviaron explotaron, pero, pero sí entienden que es un artefacto que, que podía haber explotado, eso es lo que tienen. Ese es, de hecho, la foto que pone el FBI es de ese paquete particularmente y estamos viendo aquí que no se ve el matasello. Ahora, yo le quiero mostrar a las personas que nos están, que nos están viendo en este, en este momento para beneficio de ustedes y perdone que nos estamos extendiendo un poco en esto, pero es que entendemos que es parte importante. Mire, el matasello, ahí ustedes están viendo una carta vieja de Estados Unidos, el matasello es ese círculo que ustedes ven al lado del sello este rojo que dice octubre 18, ¿ves? O sea, el correo le pone un sello encima a, le pone un sello encima a, 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 a esto cuando, cuando, a una carta cuando ocurre, ¿qué significa? Cuando, cuando llega ya el correo, ¿qué significa? Y por favor, queremos en este momento abrir nuestra línea telefónica encarecidamente a un... Espérate. Ajá. Sí, mi pregunta, que ahora yo me he confundido. El paquete tiene un sello del correo entonces, pero no está encima de las estampillas. No, no lo tiene, lo que yo mostré, lo que yo mostré es un ejemplo de que es un matasello de otra carta para que la gente lo pueda ver, pero encarecidamente nosotros pedimos, si, si, si hay alguien que en nuestra audiencia que conoce un cartero del correo de Estados Unidos, eh, algunas personas, alguien me está diciendo el cuño, o sea, ese es el matasello. Sí. Sí, correcto. Exacto, sí, si alguien conoce, que está en la audiencia, conoce a un empleado del correo postal de Estados Unidos, por favor, pídale que nos llame al 305-900-4541, 305-900-4541. Voy a poner en pantalla el teléfono en un momento, usted lo va a ver en breve, 305-900-4541, es la línea telefónica que nosotros tenemos. Nos gustaría hablar con un empleado postal, porque no queremos, no quiero disparar de la baqueta, porque ni Carlos Chardón ni yo somos empleados del correo postal, ni hemos sido empleados del correo postal, no sabemos si una carta podría pasar, o si, y tampoco sabemos si a ese nivel una carta tan ancha como esa, porque era bastante ancha, es como si tuviera tres o cuatro celulares adentro, llega al correo, y el correo no lo pasa por un escáner, y no se da cuenta lo que pasó, o sea, porque, ¿por qué decimos esto? Esta carta que estamos mostrando aquí, llegó, o no esa, una similar, una similar a esa, porque esa es la que fue enviada al periodista de CNN, una similar a esta, o dos similares a esta, llegaron a la oficina del correo del servicio secreto para ser enviada, o sea, a una oficina donde se escanea para ser enviada al presidente o al expresidente Obama y a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, o la casa de los Clinton. Lo que nos preguntamos es, si no tiene el matasello, como que pasó por el correo, ¿cómo esa carta llegó allí? Ok, Ray, hay algo que yo creo que es fundamental que veamos, porque si esto es una patraña, un gracioso que haya hecho esto, es posible, o si esto es algo concertado con gente con más de dos dedos, yo quiero saber, el FBI ha certificado de que eso que está retratado, que es un tubo con algunos alambres, me imagino, que estaba conectado para explotar y el medio mediante el cual habría de explotar. Algunos de estos se hacen de manera que si tiene cordón alrededor, al cortar el cordón, puede ser que exploten. No sé el medio para que explotara. Carlos, fíjate. ¿Por qué? Pues yo te voy a decir exactamente, ya que tú haces esa pregunta, este es el statement o la declaración que hizo el FBI. Dice, entre octubre 22 y 24 del 2018, paquetes sospechosos fueron recibidos en múltiples localidades en New York, Washington, D.C. y áreas y Florida. Los paquetes fueron enviados para analizar a la laboratorio del FBI en Cuántico, Virginia. La investigación es una de las prioridades altas del FBI. Nosotros le hemos puesto toda nuestra fuerza y los recursos del FBI para, juntos con nuestros aliados del TACFOR de terrorismo, continuar el trabajo para identificar y arrestar a cualquier responsable de enviar estos paquetes. Dice el director del FBI, Christopher Wright, quienes les preguntaron que si cualquier persona tiene información que contacte al FBI. Dice, no hay información pequeña en esta investigación. Los paquetes son aparentemente similares. Dice, y dice, los paquetes en un sobre Manila fueron, el paquete tenía, fueron impresos en computadora con seis estampas o estampillas de correo y fueron enviados como si fuera de Debbie Wasserman Schultz, o sea, parece que ella era la que enviaba los paquetes, a George Soros, al secretario, a la former secretaria de Estado Hillary Clinton, al former presidente Barack Obama, al exdirector de la CIA John Brennan, a CNN y al exdirector, abogado general Eric Horner. Dice, estos paquetes no alcanzaron su destino, pero fueron enviados nuevamente a su dirección en Florida. Aparentemente le rebotaron a la legisladora. El FBI continúa el trabajo para identificar y para inspeccionar. Oye, Carlos, esto está peor de lo que pensábamos. No, porque mira, esto yo lo veo como una patraña de un individuo, nada más. Sí, pero Carlos. Un gracioso. Pero Carlos, mira. Un gracioso, mira. Ajá. Lo primero que yo quiero saber. ¿La cantidad de dinero que hay en las estampillas era suficiente, era más alta, mucho más alta o era más baja de la necesaria para que pasaran por el correo? Nos estamos enfocando en la posibilidad de que hayan pasado o no por el correo. Uno de los mecanismos es, vamos a ver si esa cantidad de estampillas, una cosa que pesa como no sé lo que pese, hubiera pasado por el correo. Si no hubiera pasado porque no tenía suficientes estampillas, quiere decir que alguien las llevó. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que si una de las prácticas que hay en el correo es a ciertos paquetes, puede que se les escape el ponerle el matasello. Pues mira, ahí tú tienes otra contestación. Ok, ok. Y lo más importante, la organización de lo que llama el FBI artefacto. Bueno, el FBI no dice en su paquete que era una bomba con posibilidad de estallar. O sea, puede que haya sido simplemente algo un gracioso que puso eso y decidió invertir 32 y tenía si es pendiente por son 32 por 6 por 18 dos pesos. Decidió invertir en cada uno de esos paquetes para enviarlo por correo, para enviarlo por correo o hacerlos llegar a la mano. O sea, que ya sabemos, Carlos, que los paquetes no tienen que tener matasellos para llegar. Ya lo sabemos, ok. Bueno, no, 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 no digo yo, pregunto yo. Ya lo sabríamos, ya lo sabríamos. Por eso es que tenemos ese tipo de información, se necesita. Mientras tanto, yo voy a creer. No tengo ninguna base para creer esto. Esto no es más que alguien llamando la atención. Ok. Aprovechándose de la histeria que la prensa necesita para llamar la atención y para coger un poquito más de dinero en estas cosas. Bueno, Carlos, quiero, quiero leerte en el segmento anterior donde entrevistábamos al coronel Mike González. Hicimos una encuesta. La pregunta, la pregunta que le hicimos a las personas que vieron el video. ¿Quién usted, quién fue el responsable de estos paquetes, de estas amenazas bombas? Y dimos cuatro opciones. Un radical. Alguien republicano. Esa fue la segunda opción. Alguien del Partido Demócrata. Fue la tercera opción. Y la última opción no es una amenaza real. 32% dijo que no era una amenaza real. 30% dijo que se trata de un radical. Solo un 15% le echó la culpa a los republicanos. Y solo un 23% le echó la culpa a los demócratas. O sea, la... Estamos hablando que para todos los efectos, el 60% lo que ha dicho es, mira, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Un radical, aquí no hay nada. Esto es un show. Exacto. Correcto. Esto es un show. Pues mira, yo estoy con ellos. Yo me siento de que esto es alguien llamando la atención. Y debe estar ahora mismo riéndose hasta que el FBI lo coja. Así es. Y dice Fernando González Sállaz, dice, es cierto lo que dice Carlos. Ese tipo de carta cuando pesa lleva un sello especial. O sea, la verdad es que el que logró enviar la carta, logró que una carta de él pasara con los seis sellos del correo postal de la libretita de sellos, los seis sellos de la bandera americana, y llegara a sus destinos. La única que brincó, que viró, fue la que fue enviada a Eric Hoarder. Todas las demás llegaron a su... A su lugar. A su destino. Pero, pero, claro, no sabemos si las demás no tenían el matasello. Por lo menos la que fue enviada a Brennan, el analista de CNN, esa no tenía matasello. Esa logró pasar el correo postal de los Estados Unidos, la oficina que le haya tocado, y logró llegar al lugar donde tenía que llegar. Oye, el tubo que hay adentro o el artefacto que está adentro, ¿es de metal, es plástico, no se sabe? Bueno, te voy a decir, estoy viendo la foto, al parecer, parece como un tubo de metal, se ve, a mí viéndolo así, me parece como una pequeña de estas pesas de hacer ejercicio, una pequeñita de estas, los dumbbells, lo que le llaman, una pequeñita de estas. Me parece eso, o sea, Carlos, si sé por dónde viene tu pregunta, no era para seis sellos, era para más de eso. Te das cuenta a dónde yo te estoy llevando. Sí, pero ahora la pregunta es, si este artefacto pesa más de lo que necesitaba en sello, ¿cómo llega a su destino? Bueno, pues eso es lo que yo quiero, que el FBI me diga por cómo pasó por el correo. ¿Hay alguien en el correo que está en el negocio este? A hacer gracias. Y la pregunta también, por otra parte, nos preguntamos, ¿por qué todos son demócratas? ¿Quiénes? ¿A quiénes se les envían? ¿A quiénes se les envían? Porque esta persona es tan bruta, que lo que quiere es que todo el mundo señale a los republicanos como responsables de esto. Mira lo bruta que es. Si tú quieres verdaderamente hacerle daño a estas personas, ocúpate de incluir otras cuantas personas más. Claro, para disimular, para disimular. De manera que no puedan decir, mira, este es alguien que quería solamente matar al demócrata. Carlos, pero Carlos, a menos que la persona que envió eso quiera que la gente piense que alguien quiere matar demócratas. Eso es lo que te estoy diciendo. Lo sé, pero cuando tú concentras y solamente le pones la bomba o el artefacto este se lo envía a demócratas. A demócratas. A demócratas. Tan importante. Pues entonces tú te estás tirando. Oye, tú estás dejando que te explote una bomba a ti mismo porque se le ve la costura de eso. De los dos lados, si tú quieres matar demócratas o si tú lo que quieres es pretender de que eres un demócrata cuando en realidad eres un republicano. De cualquiera de los dos lados que tú lo razones. Quien lo haya hecho está loco. No, no está loco. Es bruto. Es bruto. Ahora, una pregunta, una pregunta que te hago, Carlos, verdad? Porque si fuera un paquete que enviara a Ted Cruz o alguien así o Nancy Pelosi, pero por qué alguien va a escoger a David Wasserman Schultz, una una congresista de Florida. Para ponerla como si le estuviera enviando un paquete a alguien cuando esta mujer ahora no tiene un cargo de poder allí. Carlos. Bueno, perdimos a Carlos Chardon. Vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo de nuevo a tener a Carlos Chardon de nuevo para hacerle la pregunta y poder continuar con ese tema. Específicamente la pregunta es y por qué el paquete fue enviado a seis personas, seis personas recibieron el paquete. La pregunta que hacemos es porque porque ustedes creen que el paquete fue enviado. Específicamente la pregunta. De parte de la misma persona que es una congresista. Que en este momento en la política de Estados Unidos. Lo voy a decir y lo voy a decir así. No compone nada. Porque si hubiese sido una supuesta carta de Nancy Pelosi, una supuesta carta de Ted Cruz, una supuesta carta si hubiese sido eso. Pero no compone nada. Eso lo pregunta. ¿Por qué escogen a ella como la persona que envía los sellos? Nada. Eso no lo sabemos hasta que el FBI investigue y encuentre. Si es que encuentra a esta persona y si es que verdaderamente se da con y se puede identificar verdaderamente si a cualquier persona que haya intentado o haya enviado esto. Bueno, les voy a enviar un a mostrar un 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 reporte para que ustedes para que ustedes vean de lo que de lo que reportaba en aquel momento noticia durante el día de hoy. Noticias Telemundo hablando específicamente de lo que estaba pasando en 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 Washington durante el día de hoy. Y con esta supuesta con esta supuesta bomba o supuesta bomba que fueron enviada y pues aparentemente sí fue un paquete. Vamos a ver. Ahora es de que los paquetes parecen llegar en una un sobre que manila, un sobre color amarillo. Adentro aparentemente hay lo que ellos dicen un artefacto explosivo que parece estar activo. Dicen que los paquetes son todos similares, Paulina. Y por ende, por último, la dirección de quien envía el paquete pues se atribuye a quien. Bueno, ahí ustedes ven. Ahí ustedes ven. Bueno, señoras y señores, vamos, vamos a ver. Vamos con Carlos Chardón nuevamente. Carlos, estamos nuevamente aquí. La pregunta que te hacía y estábamos mostrando parte de lo que fue la cobertura de Telemundo es ahora. ¿Por qué alguien va a enviar paquetes escogiendo como si fueran enviados por la congresista David Wasserman Schultz cuando esa mujer en este momento no compone nada en la política de Estados Unidos? ¿Por qué ella fue presidenta del Partido Demócrata? ¿Y era probable de que alguien abriera una carta que ella enviara? Correcto. Correcto. Esta es una persona, sí, sí, sí. O sea que esta persona lo planificó bien. Lo planificó, pero sigue siendo bruto. Bueno, ahí, no, no, verdad, que, bueno, el alcalde de New York también dio declaraciones sobre estos paquetes, dicen que iban a estar investigando, pero políticamente, porque tenemos que tocar este punto políticamente, ¿a quién le va a afectar esto, Carlos? A nadie. A nadie. Esto va, o sea, mañana todo el mundo se va a olvidar de esto. Pasado mañana. Pasado mañana, no mañana, pasado mañana. La prensa va a tratar de darle vida durante esta semana completa, pero uno nunca sabe cuál es la noticia que va a desplazar esto. Ok. Así es. Bueno. No tuvimos a nadie que nos llamara en este momento de alguien que trabajara en el correo postal de Estados Unidos, pero si alguien trabaja en el correo postal y ve este programa después, nos gustaría que nos deje un mensaje en los comentarios. Después yo los leo todos los comentarios para que entonces podamos entender. Y la pregunta que estamos haciendo hoy es, este fue el paquete, uno de los paquetes enviados, vemos que están los seis sellos normales del correo de Estados Unidos, pero no tiene un matasello o algo verdad que identifica que esto pasó por el correo. Carlos, otra fiesta más. Sabes que yo voy a llevar un paquete al correo. A mí no me dan sellos para pegarle. Ellos tienen una maquinita. Sí, sí. Una maquinita, la maquinita y sale un sello que imprime la maquinita que dice San Juan Puerto Rico, Postal Office, qué sé yo qué, tal 135, 145, lo que sea, pero no me dan sellos porque es un gasto innecesario al correo. Los sellos esos, esos sellos, los sellos separados de bibliotitas están para venderse. El correo con lo que les cuesta un sello, lo que cuesta un sello con eso, ellos mandan un paquete que puede ser de 40 dólares. Y no le ponen estampilla, le ponen eso. Por eso es que yo te digo, esto para mí no tiene ningún sentido. Esto fue algo que se preparó desde fuera. No sé cómo pasó por el correo posiblemente porque lo que hizo el correo fue solamente pesar para asegurarse de que no pesaba más, de que había suficientes sellos para cubrir lo que pesaba. Pero eso todavía no nos lo ha dicho el FBI. Claro, pero una pregunta entonces, Carlos. Y no necesariamente le van a poner matasellos. Bueno, eso se llama las mail stampas, las estampas. Las estampillas que son de correo que se imprimen en el propio correo. Ok, ok, bueno, dice, vamos a ver si, si, ok, se supone que una libra son 80 centavos, que esos son como dos sellos, pienso yo. No, 22 y 22 necesitan tres sellos porque son 96. Ok. Tres sellos y 32. Tres sellos, una libra. Ok, pues quiere decir que entonces ya se necesitarían, necesitarían como. Seis sellos para dos libras. Bueno, pues entonces quiere decir que ese artefacto que estamos viendo en, que estábamos viendo en pantalla, voy a mostrarlo nuevamente. Ese artefacto. Debe empezar alrededor de dos libras. Sí, para que haya pasado el correo con esos seis sellos. Correcto. Debe pesar dos libras. Si pesa más, posiblemente no hubiese llegado a su sitio. Pero, pero. Correcto. Carlos. Una persona debe haberlo llevado al correo uno de ellos y decir, pésame esto y dime cuánto necesito en estampillas. Porque no lo voy a enviar ahora, lo voy a enviar pasado mañana. Así que dame la estampilla y lo pego. Mira, voy a hacer ocho paquetes iguales. Pues le pagó los 16 pesos que valió. ¿Ves? Wow. Y para eso no se puede usar la estampilla que es impresa en la, en el correo. Porque esas estampillas tienen solamente 24 horas de vida. Ok, ok. Mire, les voy a mostrar a, a, a todos este, ustedes, los que están, los que están viendo la transmisión. Les voy a mostrar cómo es que el correo de Estados Unidos pone el matasello, lo que nosotros llamamos. Mire ahí, esos son, ahí, ahí está en esa carta que tiene esos tres sellos. Encima de esos tres sellos, para que no vuelvan a usar los sellos, ponen este otro sello. Cuando la, cuando la carta pasa por el correo. Volvemos y mostramos. El paquete que. Oye, oye, pero oye. Ajá. Eso se hace pasándolo por una máquina. Pasando por una máquina. Ajá. Si es una, una, ¿cómo se llama esto? Una, un sobre manila. Es abultado y no puede pasar por la máquina. Puede simplemente que lo pesen y digan, no hay necesidad y lo tiraron en el bolso para llevarlo. Mira lo que dice Bárbara Yesenia Villegas. Una amiga mía envió una vez un reloj a alguien, pero lo envió con las baterías, o sea, las pilas puestas. Y aquello fue un tremendo revolú. Mira, Carlos. Porque estaba, porque estaba, porque estaba haciendo tic, 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 tic. Ok. Carlos. Oh. Dime. Si esto no pasó por el correo, la única forma para que esta carta llegara allí es que alguien la haya puesto directo en el buzón de la familia Obama. Imposible, ¿sabes por qué? ¿Por qué imposible? ¿Cuántos fueron los paquetes? Seis. Seis paquetes, sí. Tendrías entonces que tener seis personas. El secreto desaparece cuando dos personas lo saben, deja de ser un secreto. Eso no es factible lo que tú dices. Pero, Carlos. Entonces. Eso pasó por el correo. Sí, pero no es imposible, a menos que estemos hablando que se trate de una conspiración. Una conspiración donde tienes seis personas y otros tienes un problema. O donde tú tienes una organización que decide esto es lo que vamos a hacer. Porque yo, yo, porque, oiga, si hay algo que tienen que tener ustedes. Oiga, oiga, Carlos, espérate. Yo estoy claro de algo. Oye, ¿quién lo llevó a Nueva York? ¿Quién lo llevó a Chicago? ¿Quién lo llevó a Washington? ¿Y quién lo llevó a Florida, donde fue el de Florida? ¿Quién lo llevó? Necesita que una persona se monte en un avión con eso. Oye, eso pasa por seguridad de un avión. Seis personas diferentes. Carlos, entonces. La otra posibilidad, y no te estoy bien, vamos entonces a argumentar tu punto de vista. Sí. Esta es una persona que se puso de acuerdo con otras cinco personas en diferentes lugares. Vamos a hacer esto. Cómprate estas estampillas. Ya yo lo pasé. Búscate entonces este artefacto. Conéctalo. Tú sabes de bombas, papá. Ah, tú no sabes de bombas. Pues tú estás fuera. Así que tiene que haber sido alguien que sepa de bombas, ¿eh? A menos que esto verdaderamente, desde un principio, en realidad, pues simplemente para llamar la atención y eso se le dio más o menos la forma de una bomba y verdaderamente no es una bomba nada. No hay nada conectado. Eso no lo sabemos. Trae. Bueno, lo que sabemos es que el correo postal tiene que hacer algo ahí porque por lo menos una carta pasó sin matasello. Y aparentemente sin que la pensaran y llegó a CNN. A menos que alguien en CNN hubiese puesto esta carta dentro del buzón. Oye, pero yo no creo que estén tan desesperados para tener una noticia de CNN. Bueno, no sé porque es que, Carlos, está todo... O sea, yo no he visto ninguna carta que a mí me haya llegado sin matasello. A mí me han llegado paquetes sin matasello. ¿A ti te han llegado sin matasello? Ah, bueno, pues. Pues entonces, quiere decir que... Por eso te estoy diciendo... Que se puede dar. Que hay cierto... Se puede dar. Se puede dar. Bueno. Carlos, antes de que terminemos, quiero leer un comentario que leí en Facebook. Mira esto. Dice. Dice. Esta persona recibió un mensaje. Parece que esta persona le escribe a alguien en Honduras. Mira, espero que todo esté bien por allá. He visto las noticias. Y le dice. No, fulana. Acá todo está normal. Ya se han regresado miles de personas. El gobierno de Honduras ha creado un lugar para aquellos que regresan donde le dan albergue, medicinas y las necesidades básicas hasta que puedan regresar a su vida normal. Algunos han admitido que le pagaron para que hicieran la travesía. Pero son muchos también los que se dieron cuenta de que fueron utilizados para alcanzar un sueño que no existe. Algunos hasta vendieron todas sus pertenencias y ahora no tienen nada. Solo con ver cómo utilizan a las mujeres y a los niños, colocándolos como escudo de frente a la marcha, es obvio y muy triste. La mayoría de las que siguen en ella son mareros. Se refiere a Ganga del Salvador. Los maras. Los mareros son los maras. Los maras. Y dice, y muchas. Es verdad, es lo que Trump está diciendo. Esta señora de Honduras que escribe eso. Pues mira, Trump tiene razón. Pues mira. No quedan del list, pero son mareros. Aquí dice, hay muchas otras nacionalidades que no son de mi país. Este movimiento lo provocaron los pícaros de Celaya, candidato a la presidencia de Honduras que perdió las elecciones con la ayuda de Venezuela. Acá en el país, mira lo que dice. Todo sigue normal. La gente trabajando, estudiando, la vida sigue igual. Si es que estás informado por CNN, le dice, solo te pido que creas la mitad. La manipulación de la verdad es horrorosa. Sobre todo Jorge Ramos y un tal del Rincón. Del Rincón es el que está en CNN en español. Pero, 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 Carlos. Oye, primero, habla de Celaya, que fue la primera persona que yo dije que posiblemente estaba involucrado. Celaya fue un presidente en la época de Clinton. Clinton, perdóname, en la época de Obama. Un presidente que tiraba hacia la izquierda, pero Obama. Trató de ayudarlo, pero el Congreso americano, que entonces ya se le había virado y era republicano, lo obligó a dar para atrás. La señora Clinton era la secretaria de Estado y fue la que oficialmente dio para atrás. Vino entonces un golpe de Estado donde tumbaron a Celaya con la ayuda del presidente Obama. Ok. Y entonces vinieron entonces, después creo que vino Lobo y después vino el que está ahora. Pero eso es simplemente, acuérdate que yo te estoy hablando a ti del manejo de las elecciones y de los candidatos por parte de Estados Unidos. Este me gusta y no me gusta. Esta es la historia de Honduras. Fíjate. Y cuando Celaya le hizo Cucasmonas a Chávez. Lo tumbaron. Lo tumbaron. Pero, pero una pregunta, dice esta persona que, dice esta persona que en Honduras algunos les pagaron. Este, y que algunos incluso perdieron las casas y todo eso. O sea, tú, tú, no sé. Bueno, porque la gente, una vez ya tú estás en un movimiento como este, que es como si fuera una histeria colectiva. Tú haces cualquier cosa. Oye, este movimiento, a mí se me parece mucho al siglo, al mil doscientos doce, más o menos, por ahí. Oye, hace mil años y cinco. Mil cinco años. Aquel grupo de niños que se constituyeron en la cruzada de los niños, que salieron, casi todos ellos, de Francia, algunos de Alemania, y bajaron los niños, los niños, con algunos adultos que los guiaban. Y esos adultos que los guiaban, los llevaron hasta Italia. Los montaron en barco. Algunos de los barcos se hundieron. Y los otros barcos, ¿sabes a dónde llegaron? ¿A dónde? A Túnez, porque los vendieron como esclavos. Esto es lo que tenemos aquí. Esta es otra vez. La caravana esta es esencialmente. Lo mismo que pasó con los inocentes en el mil doscientos doce. Bueno, y que aunque uno piensa que no estamos viviendo en la época de esclavos, la verdad es que muchos inmigrantes viven como esclavos, sobre todo los orientales, que a veces viven 20, 30 en un solo lugar, y tienen que salir a tal hora a trabajar horas y horas simplemente para que le den un techo, para que le den comida, no para tener un sueldo de los 15 y los 30, para que le den un techo, para que le den comida, y para que no los delaten con el Departamento de Inmigración. Así hay muchos. El Manuel Zelaya este lo conocen allá como Mel Zelaya. Mel Zelaya, sí. Un hombre millonario, heredó, empezó como un liberal, y después hizo una alianza con quien? Con Alba, que era el grupo de Argentina, que Argentina había organizado, con Chávez, con Morales, con Nicaragua, con todos los izquierdosos. Y en el año 2009, el ejército, estamos hablando de hace ocho años, el ejército le dio un golpe de Estado y lo enviaron a Costa Rica. De ahí volvió otra vez a Tegucigalpa, apareció de repente allí y lo volvieron a sacar de allí, lo mandaron para la República Dominicana. Oye, qué interesante. Este señor ahora mismo representa a Honduras en el Parlamento Centroamericano, pero todavía más importante. ¿Tú sabes quién era la candidata, una de los candidatos en la elección del 2013, donde Juan Orlando Hernández se coronó como presidente? ¿Quién? Una señora que se llama Xiomara Castro de Celaya. La esposa de... Espérate, espérate. La esposa de Mel Celaya. La esposa de Mel Celaya. Correcto. Xiomara Castro es la esposa de Mel Celaya. O sea que... Que Mel Celaya puede estar detrás de todo esto. Claro, que no estamos hablando que no haya necesidad. La necesidad la puede haber en Honduras. No, 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 no. Eso es otra cosa. Sí. Estos son los que manejan la gente. Claro, estos son los que se aprovechan de la necesidad para decirle salgan, caminen y vayan allá. Ahora una pregunta, Carlos. ¿Tú crees hasta el punto que alguien, y vuelvo y te pregunto, que alguien esté pagando... O sea... Maduro, el presidente, el dictador Maduro, dice que Pence tiene paranoia. Le sobra el dinero personal. Ok, o sea que no necesita... Celaya es millonario. Ok. Que no necesita... Que no necesita. Precisamente, si alguien puede pagar esto, es Celaya. Ahora de que Celaya tenga alguien que lo esté ayudando, pues eso es otra cosa. Ok, puede ser. Vamos a ver. Bueno, Carlos, pues ya con esto terminamos en el día de hoy. Mañana seguiremos analizando. Hasta luego, entonces. Claro que sí. Ahí estaba Carlos Chardón. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí. Recuerden, mire, anunciar de con nosotros es más económico que cualquier otro medio. 305-900-4541. 305-900-4541. Noticias Generación News. Alcanzando sobre 5 millones de personas al mes. Gracias. Gracias.